Buenas, soy David y voy a seguir por el capítulo anterior, en el cual nos quedamos en que no sabía que tenía que hacer y ya más o menos sé lo que tengo que hacer. Creo que era subir por aquí y por aquí. En el cual aquí había una casarra de ésta, una madera, y lo que tenía que hacer era tan simple como ponerlo en medio, en medio de aquí. Soltarlo aquí, y para acá, y poner esto para que pase el agua. La segunda, la tercera, ahora lo suelto y lo cojo hacia abajo, 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 hacia abajo. Aquí, la última, pues, por la derecha, vamos, y ya está. Y ahora, no sé quién me ha abierto, ahora hemos abierto algo, y la puerta está cerrada, pero aquí hay un sitio donde puedo yo pasar y ya está. Tan simple. Veo yo mucho por aquí, y no hay nada. Muy bien, vemos mucho, pero no vemos de largo. Y esto está muy oscuro, pero bueno, vamos a abrir esta puerta. Y vamos a pasar por aquí. Esta es la puerta, que me he medio cagado, pero bueno, sé que es la puerta. Y aquí había agua. No. Esta es la puerta primera. ¿Recoger? ¿Qué recogemos? Una piedra. Pues nada, ya hemos vuelto aquí. Por aquí. Y volvemos al sitio donde estábamos, porque no he adivinado todavía muy bien lo que tengo que hacer. Y aquí hay como un muerto. Y si lo doy. No hace nada. Y no más que hay moscas, se cruzan bastante bien las moscas. La puertecita. Y por aquí. Por aquí. No, he estado yo nunca. No sé si habré estado. Yo creo que sí que he estado ya más de una vez. O no. No sé. Aquí es donde está el agua, ¿no? Que esto antes no estaba. Ese es porque el agua ha bajado. Estaba por aquí y el agua ha bajado. Y por eso hay aquí un muerto. Muy bien. Ya voy entendiendo lo que es el fuego. ¿Y esto es mareo? Bueno. Sigamos por aquí. Y... Y... Un botiquín. Recoger. Muy bien. Se coge más cosas. Había como balas de pistola. Y esto es balas de pistola. ¿La pistola? Muy bien. Me han dado balas de pistola y no tengo la pistola. Muy bonito. Entendedor. Bala. Dinero. Placa. ¿Y la pistola que me cogí? Con idea. Qué coño. Qué coño. Vamos. Un ataque. ¿Que se levanta? No, no se levanta Dale con la cabeza Me han subido un poco las pulsaciones Pero bueno, yo cuando Cuando estoy nervioso pues no suelo hablar Me suelo callar Y me suelo centrar En el juego Y ya no se que tengo mas que hacer Por aqui Por aqui tampoco Los palos estos De nuevo aqui Sin se ve que hacer Y aqui hay como Como dos tallas Como si hubiera pasado un Un árbol Y nada, aqui estamos No hay sitio para pasar Y nada Y nada Un plazo Para que ilumine Y poco mas No hay sitio por aqui Bueno, ahora vamos Aquí está la puerta Aquí está la puerta La puerta Y vamos a dejar que el agua Llega abajo Y la puerta se abre por completo Y la puerta se abre por completo Entonces no es la fin Y cerramos la puerta Y... Y... Dejamos eso El agua cae a sol El agua va para allá, para allá, para allá, para allá, y aquí tampoco cae nada. Si dejamos esto abierto, no pasa nada. Y si lo dejamos para el otro lado, se mueve una suela más diferente. Vale mucho abajo, se ve mucho. Me ha dado ahí un lagastillo bueno. Por aquí es por donde he estado yo, ya dando vueltas. Por aquí no es, pero bueno, voy a recostar otra vez de nuevo. El agua habrá subido. No, el agua está medio subido. El agua está a la mitad. Ahora mismo. Y vamos a pasar para allá. Y esto sería un juego a la puerta esta. Creo que he adivinado lo que tenía hasta ahí, más o menos. Creo que sí. Vaya tela. Diez minutos para adivinar. No sabemos que no está. No, no, no. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Ahora va a pasar por ahí algo. Ahí creo que lo que debería hacer es saltar un poquito De ahí no sale el tuyo Si, no te ha dado nada en la cabeza ni nada No, el techo no te da en la cabeza Si, en un momentillo te vas a levantar No, en un momentillo te vas a levantar Como que te tiene un rato, una hora para levantarte Este es el ascenso Bueno, el supuesto ascenso Y vayamos para allá Por aquí no hay nada El encendedor Por ahí no se puede pasar Recoger el que Una piedra Una piedra, como que no A una más A lo último, a otro vez recoger El que, un palo Bueno, ya eso ya es otra cosa Deja el mesero ya Ya, venga Agitad Me cago en nada más En la cuenta Joder, suerte hermano 56 espadas No hay nada más No hay nada más No hay nada más Para allá Creo que ya se la tengo a hacer Que tengo que O que no No hay nada Me da Empujar. No, muy bien. Soltar. Y, que vida me tengo. No, hay que no ver. Aquí, estadísticas 56. No, suertes el arma para no. Tu el arma que te cito en la mano. Está muy bien. Y esto va a empujarlo. No se puede empujar esto. Sigamos revisando esto. Aquí no se puede empujar. Aquí hay una puerta. Un sitio para jugar. Y, uuuh. Esto está echando... Me debería de cortar por ahí. No hay nada. Sigamos. Salir. Un letrero. Eso que es, no hay aquí nada. Bueno. Un letrero y sale ya directamente. No hay nada. Sigamos. Contra. Un nuevo botiquín. Creo que me hace falta. Entonces. Soy capaz. De pillármelo. Siete. Bueno. Sigamos. Uuuh. Ahí hay un hombre. Un par de hombres. Coño. Aquí creo que ha caído uno. No veo bien. ¿Una esa calle? Un palo. Estoy un poquito cagadillo. Pero bueno. Aquí hay. Los tíos estos me dan... No, no, no. Bueno. Abrimos la puerta. Más botellas. Más botellas. Ostras. Coño. Contras. Uuu. Vamos. Uuu. Vamos. Uuu. Uy ya. Oh. Esto no me da tiempo. Hey. ¿Qué voy a acabar de darme tiempo? Vamos. Oh. Ya está ahí. Oh. Joder. Joder. Te he visto y gas. Ay. Aquí voy a morir yo. Corre. No. Corre. Piquiera. Caja. Tu tienes que rodillado? Caracol. No tienes, chica. Más que cuando me... ¡Suscríbete! Pero aquí no hay nada para coger No hay nada para coger Si la vamos por aquí Vamos Esto ni corre, ni deja de correr ¡Corre! Como si hubiera un bucho detrás tuyo Ahora Vida 32 ¿Esto qué es? ¿Qué? 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 ¿Que? ¿De qué? ¿Qué? ¿Esto es que? ¿Qué? Vamos a ver. El final está huyendo. Y que paloma grande. Muy bien. Muy bien. Vamos allá. Por aquí no hay nada. Estamos guardando, pero bueno. Me he comido dos botiquines. Pero bueno, da igual. Tengo cinco todavía. Cuatro. O sea, me he comido tres botiquines. Y la vida 73. Esto es pal de acá. Aunque me llevaría media mano. Aquí de nuevo, creo que es. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me he comido. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es un accidente, no quiero decirle a nadie, no me maté a nadie. La muerte es una maldita sin, te vas a la muerte por la muerte. ¿Eso es correcto, Murphy? ¿Tienes que tu mamá te enseñó lo que es correcto y lo que es malo? Aquelos niños tenían padres que podrían desgracia con el paper. El libro mencionó negligencia. ¡Es un accidente! ¡Están completamente estupidos! ¡Están witnesses! ¿Y cómo es tú, Murphy? ¿Alguien sabe todos tus pequeños secretos? Nunca me maté a nadie que no me merece. Y seguro de que nunca me maté a los niños. No podría ser capaz de vivir conmigo. ¿Te llamas esto vivir? ¿Puedes imaginar lo que es así, Murphy? Vivir toda tu vida en una de las personas de la vida? ¿Puedes? Escucha a nosotros hablar. Como si alguien ahí le da una mierda. Pero nosotros decimos si podemos vivir con lo que hemos hecho. No voy a cancelarlo. No voy a cancelarlo. Espera un segundo. Se ve a todos por ahora, Murphy. No! No puedo creer que hayas saltado. Y por aquí... ¡Electricidad! ¡Uff! 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 Ahora nada más que es justo para poder pasar. Y por aquí que hay más. ¿Que hay más? ¿Más? 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 No hay más nada. No hay más nada. Pues... Pasamos por aquí. Lucecitas. ¡Uff! ¿Y esto qué es? El mesero lo tiene justo. ¿Esto qué es? Tiene el mesero justo con el palo. Y estas son... Buenas. Sigamos. ¡Uff! ¡Guardando! Por ahí había una lucecita. ¡Uff! Se ve mucho también. Por aquí. Se ve mucho. Vamos allá. Vamos a correr un poquito. No sé ni por dónde voy, pero bueno. Da igual. ¡Ay! Me agaso y todo. No sé ni por dónde voy. Ahora veo un poquito más. ¡Uff! Se agasa de nuevo. Creo que estoy volviendo. Pero bueno. Ahora subo. Como... Como si fuera por mi casa. Vamos. Ahora voy para allá. Yo no sé si volveré. Creo que no. Lo que veo bien. Bueno. Pues... Es posible de que sí haya vuelto. Bueno. Ahora lo hacemos más rápido. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pío. 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 Ahora. Pup. Bajamos. Subimos. Pasamos. Y ahora. No veo nada. Por aquí. Y ya veo algo más. Y ahora. Subimos otra vez. La mayor. Por aquí. Oh. Un amigo. Un amigo. 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 Por aquí. 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 De nuevo. Por arriba. Ahí viene de nuevo. Uh. Me mata. Vamos de nuevo para acá A mirar que el A Por aquí se puede pasar Hay que buscar Una herramienta que me sirva para romper Es Uh Uh, viene para acá Uh, corre Uh, corre Me estoy poniendo hasta nervioso Ya voy a poner mierda Un monstruito No para de seguirme Uh Y esto me no corre Uh, bueno Uh, bajamos por aquí Por aquí subimos Llegamos a ningún sitio Por aquí no hemos estado, creo Así Esto no sirve Y Y Uh Uh Conseguimos Por aquí hay otro sitio ¿Qué? ¿Qué a coger? ¿Qué a coger el qué? ¿Qué a coger el qué? Oh Oh ¿Qué a coger? Oh Me mata Y esto me no corre Estadísticas 22 de vida Y Y abajo que pone Misiones secundarias Cero Corremos mejor Me he cogido un botiquín Y Vamos por aquí Que hay que recoger algo aquí Que no sea el qué Cerque Cerque Y Y Zajamos piedras La piedra no me sirve para nada Ahora mismo llevo las dos cosas ¿Dónde está el monstruo? Bajamos por aquí Yo no sé por qué pierdo Ahí está ya el monstruo Subamos por aquí Subamos por aquí Eso está cortado El monstruo Pues bueno Lo voy a dejar aquí hasta el próximo capítulo Hasta luego